En la ciudad de Cartagena, en la plaza fuerte de las Indias, aquí, frente a la puerta Paz y Concordia, empezamos nuestro recorrido musical adentrándonos en los hitos y acontecimientos más importantes de la historia de Cartagena. Mi nombre es Luis Carlos López Vergara, soy historiador egresado de la Universidad de Cartagena y comencemos esta aventura musical para este documental. Nos encontramos frente a la plaza de toros La Cerresuela, o Circo Teatro. En el año de 1939, la Orquesta A Número 1, dirigida por José Tianeta Pitalúa, hace su alternancia con la Orquesta Casino de la Playa. Aquí se dieron cita, en ese entonces, las orquestas más afamadas de la época. Este hito y acontecimiento daría pie a que la Orquesta A Número 1 sería reconocida a nivel de la urbe y en la región Caribe colombiana. Después de vivir en el barrio de Gesemaní, en la calle de las Tortugas, luego en Rodríguez Torices, luego en El Espinal y finalmente aquí, en la calle del Latín, nos encontramos frente a la casa del maestro José Tianeta Pitalúa. Aquí viven sus hijas y sus familiares y este fue el último rastro de su periplo humano y musical en la urbe de la ciudad de Cartagena. Recordemos que la calle del Jardín fue una calle donde quedó situada las hortalizas y las adsequias de la familia Esquivia, que eran los hortelanos de la ciudad de Cartagena desde la época colombiana. Mi amigo de Alfonso Anaya, claro. ¿No eres familia Aurora? Claro, yo soy el primo, la señora Aurora. Es una foto del maestro. Julio Lordui Esquivia. Ah, claro. Que vivió aquí en la calle de... Quintalúa. Trombonista. San Pedro Man. Mamacín, Amor Sin. Marta Cataligua. Susan. Camila. ¡Gracias! Música 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 Tu papá, eso me lo dijo Joaquín, nunca lo supimos, ni él tampoco, nunca lo comentó, no dice. Entonces dice, tu papá, la primera orquesta que tu papá tuvo, tu papá nada más tuvo donde los dos años, que se lo trajeron de bontería porque los dos iba a tocar un 20 de enero y lo dio y yo, este es un musicazo, yo me lo llevo. pero a los dos años mi papá se retiró y montó su propia orquesta que es la Buenos Aires con que grabó como dice usted a leer la víctor entonces entonces me dice ella pero no se llamó la primera mía y dice porque le fueron a avisar que los músicos se la iban a hacer se iban a presentar para hacer lo que da mal a él y dice pero tu papá no dijo nada tu papá jugaba a Barranquilla y dice ese estaba mi papá recién venido porque dos años que tenía tendrían unos cuatro años este cantadero o tres entonces dice tu papá jugaba a Barranquilla se trajo a los músicos y se presentó y dijo desde hoy en adelante mi orquesta no se va a dar a Buenos Aires sino orquesta a número uno hasta el final así es bueno él tuvo influencia trabajaba con la RSA Víctor él no él perteneció a la Lord Duit Jazz Band sí no sí a él lo trajo de Montería pero nada más duró dos años cuando montó su propia orquesta que es la que es de Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires él era de Montería no se le adoro pero él estaba tratada en Montería es la que estaba tocando un 20 de enero entonces él era trombonista trombonista bueno entonces él llegó un libro él llegó aquí a Cartagena yo nací en el 30 entonces Yemana nació en el 28 el mayor entonces yo le calculo que sería como el 20 entonces para hacer un resumen Luis Carlos por favor entonces el maestro Pitalúa llega aquí a Cartagena sí en la orquesta ya contactado por Francisco Lord Duit en el año de 19 que lo trajo de Montería 1926 26 por eso él hizo parte de la orquesta de Lord Duit sí pero dos años durante dos años a los dos años montó su primera orquesta él que está aquí en Cartagena que se llamó Buenos Aires ok Buenos Aires pero no era un formato Big Bang sino era un grupo pequeño no no era una orquesta era una orquesta lo que pasa mira él tenía hasta violín mi papá en la orquesta estuvo no solamente el pianista tenía violín el que tocaba el paño ya vamos a ponerle pregúntete es que esto está bueno entonces él conforma la orquesta Buenos Aires Buenos Aires dos años duró con ella listo el nombre y hasta cuándo forma la A número uno ah bueno saque la cuenta si nada más duró dos en la Rondui y dos tenía la Buenos Aires tenía dos o cuatro años así que saque la cuenta ahí oígame oíga pero doña pero téngame entonces un momentito ahí por favor decirle ruego un momentito ahora hablamos de eso mire pero él no grabó con la orquesta Buenos Aires no grabó cierto yo digo que sí grabó antes de conformarla sí grabó porque cuando se usaba en la primera mi mamá me dijo que los discos lo mandaron a Estados Unidos ¿cómo es la historia? esta historia la de mi hermano que era el mayor ahí bueno tranquila ya Luis Carlos entonces él conforma la orquesta a Buenos Aires aquí en Cartagena pero no hay registro de eso de sonoro yo no he visto eso no hay pero esos temas hacen parte del repertorio que él venía trabajando desde que grabó con la RCA en la primera ocasión luego llega en el 26 dura dos años con la Lordui ahí es trombonista se ve claramente la foto de la Yard Van donde está con el trombón pero a los dos años montó su propia orquesta ok que fue la A número ok ok y se termina la Buenos Aires y comienza la A número 1 aquí aquí correcto bueno y en qué año Lucho Bermúdez ingresa a la A número 1 Lucho Bermúdez llega en 1935 sí señor cuando se ve en Manasira yo me acuerdo se radica en la calle en el barrio San Diego se conoce con con el maestro José Pianeta Pitarúa y lo nombró director artístico ah director artístico artístico por la cualidad que ya porque ya Lucho venía granjado de Santa Marta ok sí con un nombre sí y el maestro nota rápidamente las cualidades de Lucho y lo contrata lo contrata y lo puso entonces de pero ellos grabaron la A número 1 creo que grabó pero de esa época con Lucho con Lucho Lucho se juega en el año 1941 para Bogotá no, no en el 43 llegó esas historias si me las sé en el 43 yo tenía como 13 años bueno y entonces cuando Lucho Bermúdez sale de la A número 1 la orquesta continuó no hasta el final sí mi papá fue quien sacó el Colombo americano porque él era la orquesta principal de Barranquilla él tenía dos plazas la de aquí y la de Barranquilla el Colombo americano tiene una una de mármol donde dice ahí quien sacó el porro que se llama así como le dije yo el Colombo americano es un tren sobrecical ahí se usted lo busca y lo encuentra el disco el Colombo americano y fue quien le hizo el Hotel del Caribe y fue quien lo inauguró y fue la orquesta de planta de muchos años cuando mataron ahí está el heredero de planta ahí el hotel del Caribe ya Cartagena tiene lo que quería un gran hotel y de la María donde hospedarse la gente grande y de Gran Realce este viajaremos a Cartagena para hospedarnos en ese hotel hablaremos con Vicentico un Agustico que un don Miguel que era los manda a Madrid claro son hijos mayoritarios de los del hotel y lo grabó y papá lo grabó con su orquesta entonces podremos decir que la número uno fue de las pioneras esa fue la pionera si si y trabajó con los lequericas replicando los Bastelos Martínez la matriz orquesta de la Ortui la amplia el formato el anuló a Ortui ya como eso le digo la orquesta se acabó y quedó la de él claro y pasa José Gil Ortui a tocar el contrabajo el hijo de Ortui y Rubén el pianista es que es la número uno sí los hijos los hijos de Ortui el 16 de junio de 1991 y un artículo de enrique muñoz bueno aquí están hablando de lo que está número uno una presentación bueno no aparece la descripción pero podemos destacar aquí en el contrabajo a jose gilord duit está borda como cantante otro músico de la época al maestro josé pianeta pitalúa ss que está en fin que se encuentra aquí él era el director y compositor compositor y aquí podemos observar una fotografía cuando se inauguró el colombo americano en donde aquí vemos nuevamente a josé gilord duit bueno hablemos un poquito porque no me quedó claro eso de las primeras grabaciones que enviaron a eeuu sí ok pero entonces el maestro pitalúa escribió unos arreglos y los envió a eeuu por eso pero esas grabaciones las hicieron allá en eeuu y con la orquesta internacional con otros músicos pero era músico de digo eran géneros del porro del fandango de esa música ese era el maestro bien en la pitalúa tuvo centrado en manifestarse musicalmente mediante el porro pero bueno supongo si existen esas grabaciones que eso sonaría a cubano lo que pasa que así como ustedes vieron otro y se llevaron como va a ser no 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 pero si no pero si yo lo voy a conseguir el nombre ah si 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 el abogado yo lo tengo abogado este es que el papá de él era aficionado a la orquesta número uno tiene todo lo rico sí 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 el abogado vino aquí el vino aquí ya tomó unos datos que y el lo conserva dice que su papá el papá coleccionista de por esa tío tiene y entonces vino aquí y juegan de unos músicos que estaban en jorge garzón jorge garzón jorge garzón quien era? si jorge garzón usted lo llama y le da como si fuéramos nosotros ah la persona comienza a hablar garzón garzón muy botán muy botán no pero no mi papá le dejó todas las reliquias de los periódicos de mi papá todo todo y los geicos y todo si si un arquivo de baúl cuantos hijos dejó el maestro pitalúa cuantos nosotros éramos ocho ocho los otros como la mamá no tuvo más el vivió aquí en esta casa? si dos años a los dos años se murió pero el fue el corazón vi pato ok pero él su carrera la hizo fue aquí en cartagena? aquí 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 en cartagena ustedes recuerdan de niño como él se ensayaba como era la orquesta? porque si yo he tenido un local donde ensayaba pero ya últimamente cuando viviendo aquí viviendo en el espinal él lo que te ensayó también muchas veces en la casa pero ya somos últimos por ahí dicen que el sapo muerde exacto pero ese tema era tradicional verdad? ese tema era como de la tradición si 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 pero el mérito de él llevando al orquestal y ahí quien cantaría? oiga pero le digo que son en el hotel del caribe quien cantaba el sapo muerde en esa época que era cantante? cuando yo conocí ¿Victoriano León? si como tantos cantantes que mi papá si pianista el orquesta de mi papá llegó a tener le voy a decir violín que era este teófilo tipón un filipino tipón si 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 y tuvo pianista y tuvo uno que se llamaba mando pere periñán que tocaba pero no guitarra era igualito la guitarra pero ya dice el baño 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 la matriz orquestal la completa de la lorduit la completa la completa que oscrito fan era filipino entonces podemos decir vamos a hacer un resumen entonces se presume que lo primero que hubo fue la lorduit jazz band de ahí generó generó la web y se retiró los duits y quedó mi papá montado ok siguió la número uno cierto? no, buenos años ok pero eso no grabaron? la buenos aires no grabó? yo no conozco es la número uno porque ya es que yo no le puedo decir si la ojo o la esa sino yo si se que grabó o la resamito que tú dices sapo muerte y eso y eso ok bueno entonces siguió la número uno cierto? si y luego de la número uno estuvo Lucho Bermúdez y el Lucho ya se fue bueno Lucho llegó no y la del caribe la orquesta del caribe que fue la de Lucho Bermúdez exacto si yo la de Lucho ya van tres pero donde Lucho llegó primero fue la orquesta de mi papá si claro si claro la foto salió en el periódico no se por qué y está mi papá de este lado y Lucho está acá cuando era director artístico y entonces la orquesta Echos y la melodía eso fue después si había una japán japán melodía que debió ser luego orquesta melodía y había una orquesta del del papá de de Navas que yo estuve ahora en Bogotá con él Víctor Navas ese es Juan Pérez la japán porque que la japán unión japán unión hay un auge de los formatos japán si correcto pero si ustedes llaman al señor ese que es abogado él vino aquí personalmente él vino vino dos veces nos dejó la dirección y todo este dice porque su papá era y toda la colección esa la de Diana ah ok bueno 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 la llevo en mi recuerdo hay una media que me parecía muy buena ok estamos en donde Lucho Carlos nos encontramos en la calle San Pedro Mártir aquí junto a los alrededores se encontraban los cabildos de negros eran asociaciones que congregaban a la población negra para formar grupos culturales aquí se preservaban sus propias lenguas africanas y la memoria de la resistencia cultural africana en esta calle San Pedro Mártir se encontraron o se hicieron en amistad músicos de la talla como Lucho Bermúdez el maestro Adolfo Mejía todos se asentaron en las cercanías a esta calle se puede decir que el barrio San Diego fue típico por excelencia de una capa social que componía a los artesanos músicos carpinteros sebanistas y todos eran conocidos por aquel entonces nos encontramos en la calle de la Cruz del típico barrio de San Diego en esta casa de nomenclatura 913 vivió Lucho Bermúdez Acosta con su esposa Leda Montt aquí nació su hijo mayor Luchín Luis Eduardo Bermúdez este sitio era muy frecuentado con músicos de la época más adelante podemos encontrar la casa donde hacía sus ensayos la orquesta y allá van los dueños como a Rueñito 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 ha sido el hombre más importante que ha dado la historia de Colombia y a Rueñito